Ya tienes plan para esta semana, diversión y deporte encontrarás en el municipio de Acacias, capital turístico y cultural del Meta. Pero primero a protegernos, desinfectarnos, tapabocas, y no olvidemos el distanciamiento social. ¡Acompáñame! ¿Qué tal un buen paseo en familia, en bicicleta o en una patineta como esta? Lo podrás alquilar frente al Coliseo Omar Armando Vaquero Solé. Parques como estos encontrarás en toda la ciudad y así podrás ejercitar. Campo Victoria nos ofrece otra alternativa para ti y tus amigos. Paintball a tan solo 100 metros del casco urbano. ¿Listos? ¡A jugar! El deporte alternativo no para. Canchas Sintéticas del Templo nos invitan a jugar con estas pelotas choconas. Porque Acacias, ¡creen lo nuestro!